Esto de la energía también tiene que ver con nuestras plantas, con nuestra flora autóctona. Cuando uno sale, viste cuando salimos a caminar, André, que vas mirando plantas, florcitas. Hemos tenido muchas veces acá que le preguntamos a nuestros oyentes y televidentes, ¿qué es esta planta, esto que encontramos? Bueno, la vamos a recibir a ella, Silvina Morteo, que a lo largo de los años autodidacta, se ha ido especializando en lo que son las plantas autóctonas. Silvina, ¿cómo estás? Bienvenida, informadísimas. Hola, ¿cómo están? Gracias, gracias por la invitación. Me describí así, como un amante de, yo la ampliaría, ¿no?, de la naturaleza, por algunas particularidades que nos contaba aquí Silvina. Sí, sí, amante de la naturaleza, apasionada de las flores. ¿Cuándo arranca esta pasión? Por las flores nativas, hace varios años, como 15, enmarcado en un proyecto productivo de hierbas aromáticas y medicinales, como que comenzamos a buscar las plantas medicinales que había en el cerro, pero bueno, no podíamos dejar de mirar todo el resto. Claro. Así que, bueno, encontramos plantas. ¿Y de chiquita, cuándo ya te gustaban las plantas? ¿Había alguien en la familia? ¿Cómo fue eso? Sí, creo que es genético. Claro. Y de chiquita sí, me gustaba mucho ir de campamento, no sé si tanto las plantas, pero siempre la vida, la naturaleza. Bien. Uno en rasgos generales puede entender cuándo una planta se enmarca, ¿no?, como autóctona, pero ¿cuáles son particularmente, o cuáles son las particularidades que tiene esa vegetación aquí, que es bien, bien nuestra? Hay, las clasificamos como nativas, las plantas que crecen naturalmente en esta zona, pero también pueden crecer en otros lugares de la Argentina, compartimos mucho con la flora de Córdoba, por ejemplo. Ajá, por el clima, básicamente. Sí, sí, igualmente el sistema de tandilia específicamente tiene flora a la que se llama endémica, que quiere decir que crece en esta zona y no crece naturalmente en ningún otro lado del mundo. Ah, mirá. Es muy específica, por eso es que tratamos de reconocer la nativa, mucho más las endémicas, y tratar de revalorizar y darle esa importancia que tienen, que no se encuentran en la zona. Capaz que vamos caminando y no nos damos cuenta. ¿Cuáles son esas plantas? Hay una de las chilcas de las nuestras que son nativas, hay variedades, a veces son muy parecidas, que crecen en otro cerro, compartimos también con lo que es el sistema de ventana, y algo con, ya te digo, con el resto de la Argentina. Pero bueno, tenemos el bacharis, la chilca que nosotros conocemos, hay una variedad específica como de ese mismo género, que crece solamente en tandil. ¿Es una planta con flor? ¿Qué características tiene? Es un arbusto, es un arbusto de un metro, la que es nativa es de un metro. Tiene florcitas, pero bastante pequeñitas, poco vistosas, pero llama muchísimo polinizadores, abejas nativas, hay otro, o sea, con eso lleva a lo que son los insectos, pájaros y todo. Claro, porque forma parte de todo el ecosistema. Del mismo ecosistema, entonces la diversidad nativa que podemos encontrar en algunas plantas, también es muy específica de la zona. Bien, y ese tipo de plantas y de variedades, que teníamos algunas imágenes para compartir, señor director, para que nos cuente, bueno, la particularidad, le contamos a la gente de la radio que estamos viendo una que tiene una flor con pocos petalitos amarillos. Como un lirium. Ay, ella se hace la que sabe, no entiendo nada. Vamos a mezclar todo. Bueno, sí, podría ser un iris, porque pertenece de esa familia, es una planta de bulbo, pero es bastante pequeña, esa tiene menos de un metro, 50 centímetros de altura. Lo que parecen tres pétalos, en realidad sí, son tres pétalos más grandes, tres más chiquitos. Sí. Y las que pusimos ahora, estas plantitas que vamos a ver, son las que están en floración ahora. Bien, bien. ¿Cuál otra tenemos? A ver cómo pararon. Esa es una cipela, por ejemplo, no sé si vimos el nombre. Ese es un helecho. Es bastante difícil de encontrar, no solamente en esta zona, sino... Papo, y tiene hoja gruesa. Claro, le contamos a la gente de la radio, es como tiene la formita de lecho, pero una hoja carnosa. Es bastante... Chiquito. Pero es muy chiquito, no debe medir más de tres o cuatro centímetros. Ajá. Por eso, eso, lo encontramos bajo las rocas, en algunos riconcitos. Mirá, ese es autóctono. Sí, es autóctono, y lo encontramos acá, y lo encontramos en alguna sierra de Córdoba, y no tiene muchos registros más. Ajá. Esa es endémica, por ejemplo. Ah, mirá. Si bien la foto en esa planta se desarrolla un poco más grande, está chiquita porque está en una grieta, pero esa es un planta botandilensis. Esa es endémica, no se encuentra en otro lado del mundo que crezca naturalmente. Y así todo es bastante difícil si uno quisiera tenerla en la maceta, en el patio de su casa, porque es bien rocosa. Ah, bien rocosa, perfecto. Qué increíble cuando, a mí me pasa cuando veo una sierra o la parte de roca, digo, ¿cómo crece la plantita en una grietita chica? Es increíble. Bueno, la mayoría de las plantas que tenemos acá han evolucionado durante millones de años con muy poca humedad. Claro, claro. Y teníamos una foto más, que es una flor en un color violetita. Contanos, bueno, de qué se trata y también en qué lugares la encontramos. Ajá, y esa es un plumerillo negro, creo que le podemos decir, como nombre común es un occipétalum solanoides, es el nombre científico. Científico, tienen esos nombres así graciosos y lindos. Bien. Y estas plantas, bueno, guardan algunas características que, bueno, podrían ser aplicables para, bueno, tratar algunas afecciones. Contanos un poquito, bueno, qué se hace con estas plantas medicinales o las comunes. No son específicamente medicinales, las medicinales más comunes que tenemos o que encontramos son la carqueja y la marcela, que son las más conocidas, que encontramos en las bebidas, en los amargos y demás. Exacto. Carqueja y marcela casi siempre están incorporadas. ¿Marcela? Marcela se llama. Ay, nunca, no sabía, nunca tomé, nunca vi. Es, las bebidas amargas tienen siempre esas dos. ¿Has probado el fernet? No, no, claro. El fernet probablemente tenga, Marcela. Sí, sí. Ah, mira. Claro, la carqueja trop. También. Bueno. Es una marca eso, pero... Ah, mira. Carqueja trop es antiguo, es un medicamento re antiguo que antes lo tomaban, no sé para qué, pero, para el estómago, ¿no era? Para infecciones hepáticas. Ah, claro. Lo que es hígado, estómago, sistema digestivo en general, carqueja y marcela, las hierbas amargas son muy buenas para limpiar el hígado. Pero, ¿eso cómo haces un té? ¿Cómo se hace cuando está así en estado salvaje o natural? Sí, lo ideal, bueno, hay diferentes maneras de prepararlo, lo más conocido o fácil es en infusión, que sería así, prepararlas con agua caliente y no se hierven, por ejemplo, las hierbas se preparan con agua caliente, se tapa el jarrito cinco minutos y ya podemos tomar un té de plantas digestivas. Después hay otras maneras de preparar, extractos hidroalcohólicos, el que vos nombraste del carqueja trop, se preparan con alcohol y después se toman en gotas, hay diferentes métodos. Claro, eso ya era un medicamento eso, por eso me acordé del nombre. Sí, sí. ¿Hay alguna vegetación que sea, no sé, peligrosa para la salud, ya sea en contacto, bueno, o en ingesta? Hay algunas plantas tóxicas, igualmente siempre tiene más que ver con la dosis que con las plantas. Ah, bien, bien, con la característica en sí. Sí. ¿Y qué otro tipo de uso le podemos dar? Como las que vimos recién que tienen flores hermosas, las podemos usar como ornamentales, incorporarlas a los jardines nuestros. Hay algunas que son forrajeras, las leguminosas, digamos, o sea, las que tienen porotos, se pueden usar como forrajeras, o sea, para darle de comer a algunos animales. Sí. Y la verdad que ir por el cerro y encontrar esas bellezas, ya nos alegra un montón el y hay mucha gente que recorre los cerros y se dedica a las plantas autóctonas como lo hacéis vos, ¿hay mucha gente? Hay algunas personas, sí, que están haciendo salidas, la verdad que somos pocas, más que nada por ahí desde el lado de la universidad y eso se están haciendo algunas salidas, sí. Acá mirá, nos dicen, chicas, yo tengo un zen en casa, es originaria argenta, no sé. Sí, es nativa de Argentina, no es de esta zona. Ah, no es de la zona, claro. Bueno, qué interesante todo esto y vos le das el uso también medicinal. Sí, mi emprendimiento, digamos, es de cultivo de plantas aromáticas y medicinales. Las salidas que hacemos en los cerros nos enfocamos bien en lo que son nativas. Bien, o sea que ustedes tienen salidas en los cerros, acompañando gente, dando a conocer cada una de estas características y cómo los contactan, Silvina. Por lo general, por las redes sociales, mi página es personal, Silvina Morteo, tanto en Facebook como en Instagram, es la manera de comunicarnos. Bien, muy bien. Si yo voy por la sierra, más allá de observarlas y verlas, identificarlas, si me quiero traer una de esas plantitas y llevarla a casa, ¿es conveniente? No. ¿Sirve, no sirve? No sería lo más adecuado sacar las plantas de su lugar nativo. Bien, bien, bien. Y porque por lo general nos gusta la planta cuando la vemos en flor, que es además el peor momento que podemos elegir para hacer ese movimiento y trasplantarlas. Sí, bien. Nos conviene juntar las semillas, para esto tenemos que salir varias veces, para reconocer la planta, cuál es el fruto y esperar que semille. Entonces, hay que recorrer el cerro, juntar las semillas en su momento, que por lo general son en pleno verano de otoño y empezar a cultivarlas sin sacarlas del cerro. Acá te pregunto si tenés plantas de verbena bonaerensis, que no ha podido reproducirla. La verbena bonaerensis soporta bastante bien el trasplante, alguna debo tener, sí. Muy bien. Ah, bueno, que la contacten. Claro. Silvina, te agradecemos muchísimo conocer un poquito más de todos los beneficios que tienen nuestras sierras, nuestra ciudad, como cada uno de los lugares, pero conocerlo nuestro en particular está muy bueno. Gracias, Silvina. Gracias a ustedes. Buena jornada. Igual. Silvina Morteo nos habló en esta jornada de la importancia de las plantas y qué variedades tenemos aquí en nuestra ciudad.